Y la muerte no tendrá dominio, los hombres desnudos han de ser uno solo, con el hombre en el viento y la luna poniente, cuando sus huesos queden limpios y los limpios huesos se dispersen, ellos tendrán estrellas en el codo y en el pie, aunque se vuelvan locos serán cuerdos, aunque se hundan en el mar de nuevo surgirán, aunque se pierdan los amantes no se perderá el amor, y la muerte no tendrá dominio, y la muerte no tendrá dominio, los que hace tiempo yacen bajo los dédalos del mar no han de morir entre los vientos, retorcidos de angustia cuando los nervios se dan, atados a una rueda no serán destrozados, la fe en sus manos ha de partirse en dos, y habrán de traspasarle los males unicornes, rotos todos los cabos ellos no estallarán, y la muerte no tendrá dominio, y la muerte no tendrá dominio, y las gaviotas no gritarán en los oídos, ni romperán las olas sonoras en las playas, donde alentó una flor, otra flor tal vez nunca levante su cabeza a los embates de la lluvia, y aunque ellos estén locos y totalmente muertos, sus cabezas martillarán en las margaritas, irrumpirán al sol hasta que el sol sucumba, y la muerte no tendrá dominio.